Gracias. Permitidme, pues, que nuevamente os felicite a quienes integráis CEDE por vuestra profesionalidad y por el enfoque, a la vez práctico y sustantivo, que sabéis dar a estos congresos. En esta edición nos habéis centrado en los valores del directivo en la agenda global, es decir, en cómo afrontar esta agenda guiándoos en todo momento por los principios que os definen y os dignifican como personas y como miembros de la sociedad. Me atrevo a decir que acertáis plenamente con este punto de vista, porque la fidelidad a los valores no es algo que quede restringido a los ámbitos personales y a la moral, sino que, sin lugar a dudas, influye decisivamente en los logros más tangibles y profesionales. Así vais a debatir sobre la relación de la acción directiva con la gestión de unas expectativas económicas cada día más complejas que condicionan el bienestar de nuestra sociedad y el papel que podremos desempeñar en el concierto de las nociones más avanzadas. En este contexto abordáis vuestros trabajos desde tres ejes específicos que hoy, en un mundo tan tecnológico y tan cambiante y globalizado, inciden decisivamente en la viabilidad económica de la actividad empresarial. Y estos son la atención urgente que debemos prestar todos a la sostenibilidad, la innovación permanente, que es actualmente ya algo imprescindible, la emergencia y la exigencia de atención a los valores sociales que condicionan nuestra convivencia y también la dinámica de los mercados. A mí mismo quiero dar las gracias y la bienvenida al resto de autoridades. Estas demandas están impulsando nuevos códigos de comportamiento empresarial a los que no es ajeno vuestro compromiso con los valores directivos y con las sociedades en el seno de las cuales ejercéis vuestra función gerencial y emprendedora. Por ello, el tema del Congreso, valores del directivo para la agenda global, incorpora una concepción del quehacer directivo que no se limita al logro de legítimos resultados empresariales y al mejor aprovechamiento de las oportunidades de los mercados, sino que encierra también la necesidad de tener muy en cuenta los criterios, reglas y maneras con que se encara cada actividad empresarial. Quiero mencionar el encuento de la agenda global. La campaña cuenta con un excelente cuadro de directivos y gestores empresariales del que cede es muy buena muestra. Os felicito por vuestra profesionalidad, pero sobre todo por buscar ejercer vuestra actividad a partir del sólido compromiso con el interés general y con todos vuestros ciudadanos. La atención que en este Congreso prestáis a los valores es, sin lugar a dudas, buena prueba de ello. Pero además, Galicia también es reconocida por su extensa red de empresas, grandes y pequeñas, que cuentan con una competitividad y proyecciones...